La lectura de hoy es el Salmo 117, que es el capítulo más corto de la Biblia. Tiene solamente dos versículos y yo quiero leerlos con ustedes. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. En la lectura de hoy he aprendido que Dios es siempre fiel, siempre amoroso con nosotros. Además, Él siempre cumple sus promesas. En la lectura de hoy he aprendido que Dios puede hacer cosas extraordinarias por nosotros, si esa es su voluntad. En la lectura de hoy he aprendido que Dios quiere lo siguiente de nosotros, que nos entreguemos a Él, para que Él pueda cuidarnos de la manera como Él quiere y le gustaría, y no de la manera como nosotros creemos que es lo mejor. Recuerde, los caminos de Dios siempre son mejores que nuestros caminos. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu familia.